Las comunidades de la zona alpehuenche se organizan en el año 1995 ante una nevada, una de las nevadas más grandes e intensas que hubo en los últimos 30 años, es que deciden que ya no iban a seguir esperando porque los animales se les estaban muriendo y necesitaban urgentemente ocupar los campos que les habían sido privados. Tiene que devolver el mapu, lo blanco que vinieron del otro lado del mar. Tiene que devolver el mapu, lo abuelo, lo abuelo, lo abuelo, lo abuelo, lo abuelo. Significa agua linda, es ayinco. Yo era pibe, chico, hicieron ese regüe. Mi abuelo hicieron chablonco con lonco, ayinco, cuanayinco de los cachorones. Eso hicieron en el yopón. Y eso estamos siguiendo ahora. Y lo tenemos, lo hacemos todos los años en febrero. Més de febrero. El lonco Antonio Salazar para nosotros es un lonco referente, un lonco político, filosófico, porque él supo marcar el camino no solamente de las comunidades de la zona del pehuenche, sino también de toda la provincia. Fue parte de las políticas que se elaboraron, propuestas importantes para nosotros, como es territorio indígena protegido, y lo que fue también el conmanejo entre parques nacionales y las comunidades mapuches. Él se puso al frente de una lucha que tuvieron durante muchos años, porque es una lucha que comenzó fuertemente en el 95, pero hasta el año 2009 aproximadamente se fueron recuperando gradualmente. Por ahí preferimos hablar igual de que se fueron reafirmando gradualmente esos territorios. Cuando Alfonsín vino acá a Neuquén, había prometido que Pulmarí iba a ser devuelta para los mapuches. Hombre y mujeres fueron, bueno, es ahí. Presentarles, que estamos nosotros, de ese campo que tiene que devolverlo. Porque es de nosotros. La provincia reconocerá la responsabilidad jurídica de sus comunidades y la posesión y propiedad comunitaria de las tierras que tradicionalmente ocupan. Lograron su reconocimiento como comunidad y también lograron que su territorio sea parte también de una gran extensión de comunidades que venían organizándose para la recuperación y lucha territorial. Yo voy a hablar para el Guaymapo, dije, voy a hablarle a la autoridad. Que tiene que devolver el mapu, lo blanco que vinieron del otro lago del mar. Que me quedan, y esto es ahí, Yo le dije a la ñaña, a los peñes, no van a tener miedo ustedes, dígale que yo aburrí, dígale cualquier autoridad, porque acá no vamos a levantar ningún poste, se va a quebrar, peñes le dije. Así adentramos en el pulmarín, echamos todos los animales adentro ahí, en el invierno, así salvamos los pocos animales que tenemos. Él siempre habla del huehuayín, que nos vamos a levantar, que vamos a luchar para fortalecer a Puñaña, a Pulamien, a que no se pierda, que sigamos adelante con las ceremonias ancestrales Mapuche. Puñaña, pues ven y le decía, que todos vamos a tener fuerza. Ven de ahí. Vuelos, ve tu huevo a fin, que nos vamos a ganar. Bien. Otro. Tres que viven en el Ciao. Gracias por ver el video.